No te digo que me quieras, oye mujer, porque no tengo derecho Me entregaré a la bebida, prenda querida para pasar mi despecho No te digo que me quieras, oye mujer, porque no tengo derecho Me entregaré a la bebida, prenda querida para pasar mi despecho Divido con mis angustias, con mis angustias la suma de tu desprecio Y aunque tenga el alma herida, el alma herida contigo no me adquerencio Yo no he pagado dinero, mi cariñito, por cariño ni por beso Porque los que a mí me han dado, tú bien lo sabes, los tengo en el alma preso Yo no he pagado dinero, mi cariño ni por beso Buscándose otro cariño, otro cariño con ternura y sentimiento Así se puede olvidar, oye mujer, un amor de largo tiempo Así se puede olvidar, oye mujer, un amor de largo tiempo Hoy que miro que tus lágrimas son perdidas y me caen sobre mi pecho Al ver tus ojos llorando, amor querido me llenaba de tormento Lo tarde que lo pensaste, oye mujer, esto a ti yo lo lamento Pero sigue tus amores, vidita mía, y a mí dejarme quieto Lo tarde que lo pensaste, oye mujer, esto a ti yo lo lamento